En Tijuana, las casas son una buena manera de mantener la escena. Por cualquier cuenta, la familia de Arellano ha llegado. Tal vez alguien más te la dará. Como la flor con tanto amor me diste a tú. Se marchó y yo me marco y yo desperté. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lóvilas! ¡Vamos! ¡Vamos, Lóvilas! Voy a dar una vuelta. Con tu adiós me llevas mi corazón. Ya voy, ya voy. There was reason to celebrate. The guest list included everyone, from politicians to pop stars.